el infierno, la iglesia como la máxima autoridad, etcétera, ¿no? Pues también los mensajes están los valores y las normas jurídicas, ¿no? El derecho, los valores caballerescos, ¿no? Juan es representante de muchos otros valores caballerescos, ¿no? Como el amor, la aventura, el sentido del honor, este, todo lo que implica el amor cortés, ¿no? Los celos, la, las, las exaltaciones del sentimiento, etcétera, etcétera, y también dentro de esos mensajes que no siempre están controlados por la iglesia, está toda la riqueza del mundo popular, ¿no? El mundo carnavalesco, ¿no? La risa, la magia, ¿no? Todos estos valores están presentes en la obra de Sor Juana, como vamos a ver. Y finalmente, para que haya comunicación, no solamente se necesitan redes, donde están inmersos las personas que reciben mensajes o los emiten, ni solamente los mensajes, que son los, digamos, los contenidos de la comunicación, sino también son necesarios los medios, ¿no? Porque medios se transmiten esos mensajes, ahí estarían respondiéndose a las preguntas, ¿cómo, cuándo y dónde? Estos medios son, por supuesto, la oralidad, básicamente el medio más importante de transmisión, por supuesto, las imágenes, ¿no? Porque recuerda, estamos en un mundo en el que la imagen es fundamental para transmitir mensajes, las imágenes pintadas en los templos, la, la, la fiesta, ¿no? Las imágenes que se pasean en las fiestas, toda la, la teatralización del poder y la teatralización de la religión a través de las, de las festividades todo el año, ¿no? Medio fundamental de difusión de mensajes y las prácticas rituales, ¿no? Las misas, los rituales privados, etcétera, etcétera. Todos estos medios están controlados por un sistema, digamos, comunicativo que se llama la retórica, ¿no? Y, y todos los comunicadores son expertos en retórica, ¿no? Y San Juan era un experto también en retórica, es una de las materias que se, que se imparten en la universidad y hay muchos textos teóricos de retórica, ¿no? Textos como Cicerón, Quintiliano, etcétera. Y por supuesto, pues, uno de los medios fundamentales de comunicación, sobre todo en este ámbito donde se mueve Sor Juana, es la escritura, ¿no? La escritura tanto manuscrita como la escritura impresa. ¿En qué ámbitos actúa Sor Juana? ¿En qué redes se ha insertado Sor Juana? Bueno, primero, Sor Juana pertenece, es vasalla de un imperio, un imperio cuya, cuya riqueza, ¿no? Deriva de las minas americanas, ¿no? Esta riqueza sostiene, por ejemplo, la, la, la cruzada contra los turcos, la cruzada contra los, los enemigos de la fe, si los protestantes, ¿no? Es una, es una, es un ámbito internacional, el imperio, es un imperio global que abarca varias regiones de Europa, varias regiones de América, e incluso una, una colonia en Asia, que son las Islas Filipinas. Y por supuesto, este imperio tiene una lengua, digamos, generalizada, aunque es un imperio pluriétnico, ¿no? Un imperio multicultural, donde se hablan muchas lenguas, ¿no? Se habla catalán, se habla castellano, por supuesto, se habla gallego, se habla italiano, hay diversas variantes del italiano, milonés, napolitano, se habla zapoteco, se habla visteco, se habla náhuatl, se habla maya, se habla, este, las lenguas del Perú, ¿no? Se habla, se habla una gran cantidad de lenguas, hay una lengua que es la lengua internacional, que es el castellano, ¿no? Y vamos a ver cómo esa lengua va a permitir una comunicación internacional. Un segundo ámbito en el que Sofona se mueve es el ámbito cortesano, ¿no? El ámbito cortesano es una extensión del imperio, vamos a hablar de los virreyes, de las virreinas, ¿no? De la nobleza que asiste a esta corte virreinal para darse prestigio, esta nobleza criolla, esta nobleza nativa, una nobleza bastante marginal, digamos, muy, muy, este, de provincia, pero que vive a partir de la corte, pues, todo lo que la corte le ofrece, ¿no? Le ofrece, por supuesto, teatro, le ofrece, le ofrece formas de trato amoroso, le ofrece también modas, ¿no? Cada virrey y virreina llegan, pues, con un maestro de danza, traen las modas en el vestido, las modas en las joyas, cada virrey y virreina traen, en fin, todo un aparato de cultural que la nobleza criolla, pues, está ávida de recibir, ¿no? Y por supuesto, en esta corte también hay eclesiásticos, ¿no? Los confesores, gente muy cercana a la corte que pertenece a la iglesia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a a Freddy Diego Velázquez en la cadena, ¿no? Y en esta corte una parte importante del aparato cortizado son las fiestas para el monarca, para celebrar al monarca, o bien para celebrar a las autoridades. El otro ámbito donde se vuelve a jugar es el monasterio, el monasterio femenino, ¿no? Es ese, aunque es un espacio de encierro, ¿no? Este espacio tiene fuertes vínculos con la sociedad porque las mujeres encerradas en sus monasterios, pues, forman parte de la elite o de las capas medias de esta sociedad y, además, el monasterio es un espacio de autogestión y un espacio de cultura femenina, ¿no? Y vamos a ver, eso es importantísimo porque Sorcona no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera estado inserta en este tipo de instituciones donde las mujeres tienen posibilidades de elegir a sus representantes y posibilidades de generar, digamos, una escritura que en otros ámbitos las mujeres no tienen. Y finalmente, la catedral, ¿no? Vamos a ver la importancia de la catedral para Sor Juana, ¿no? Estas episcopolis, estas catedrales son los centros de unas ciudades donde los obispos ejercen una gran actividad social, cultural, política, por supuesto, de beneficencia y, sobre todo, se hacen acompañar en estas catedrales que son grandes centros culturales, ¿no? Las catedrales producen música, producen teatro, producen una gran cantidad de actividades que podríamos denominar, por supuesto, culturales, que forman parte de la liturgia catedralicia y también la catedral es el centro de una serie de redes, ¿no? Los cabildos catedralicios, los cabildos donde están los miembros de la catedral que se dedican a las múltiples actividades que la catedral desarrolla, ¿no? Están muy, muy vinculados con la sociedad. Tienen un importante papel en la conformación de los espacios urbanos, ¿no? Y además la catedral tiene un gran poder ideológico en estas sociedades donde la religión no barca todo. Pues el poder de la catedral, pues es muy, muy fuerte, ¿no? Todo acto público se celebra con un tedeum en la catedral. Cuando viene un virrey, tiene que visitar al obispo y al arzobispo. El arzobispo es el contrapeso del virrey y la catedral, pues tiene una fuerte presencia. Incluso en algunos momentos, como vamos a ver en la época de Sor Juana, hubo arzobispos que llegaron a ser al mismo tiempo virreyes, como en el caso de Fray Payo de Rivera. Vamos a comenzar entonces por la Sor Juana Internacional, ¿no? Es este, esta Sor Juana que está inserta en el Imperio Español, ¿no? Sor Juana tiene siete loas monárquicas, siete loas dedicadas a los monarcas o a la, a las, a las reinas y en una de ellas dice esto, el mar se le rinda, pues da su potencia a imperios de plata, leyes de madera, ¿no? Estamos hablando entonces de una, el mar se le rinda a la monarquía hispánica, ¿no? Su potencia depende de la plata, de la plata americana y de los barcos, las leyes de madera son los barcos que transitan por todos los mares para atraer la riqueza a América, de la riqueza de América a España, ¿no? Estaloa la hizo mucho más larga, por supuesto, la hizo en honor del cumpleaños de Carlos II en 1675. Este rey en este año cumple 14 años, es decir, su mayoría de edad y puede llegar a gobernar. Él había quedado huérfano de padre, ¿recuerdan? Varios años antes, pues era apenas un niño y este, al cumplir la mayoría de edad, su madre, la reina Mariana, que había sido la regente durante este periodo, pues deja de ser la reina regente para darle el poder a su hijo, ¿no? Fray Payo de Rivera, que era arzobispo virrey en este momento, en 1675, quiere celebrar en el palacio este cumpleaños del rey, muy común porque el rey está ausente y nadie lo va a visitar Europa, ¿no? Entonces, para mostrar la presencia del rey, los obispos, los arzobispos, en este caso el arzobispo virrey trey Payo, le encarga a Sor Juana una loa para los festejos, ¿no? Allá se le encargarán también otras dos loas, una a la reina Mariana, la madre viuda de Felipe IV, la madre de Carlos II, y a María Luisa de Orleans, la primera esposa del rey Carlos, ¿no? Se fijan, todavía muy jovencito, a los catorce años, ya se había casado. Esta mujer no le, no le da hijos, ¿no? Hay incluso una, una, una chanza que circulaba en Madrid, ¿no? Le decía París, París, hermosa flor de lis, ¿no? Pues sí, París, París a España, si no París, a París, ¿no? Es decir, si estaban todos esperando que esta, esta señora, esta, esta princesa, que era ni más ni menos que la sobrina de Luis XIV, pues le diera un heredero a la colonia, ¿no? Fray Payo, es, eh, muy relacionado con la corte española, sus primos, Marqués de Paredes, y el duque de Medilla Chelli, apoyan al partido de Juan José de Austria. Vamos a ver en qué consiste este partido. Aquí tienen los personajes de este, de este drama, digamos, eh, cortesano, ¿no? Tienen a Carlos II, ¿no? Carlos II es un hombre que nació con una tara mental, parece ser que era un hombre que tardó mucho en, en, en llegar a hablar, era, pues lo, lo ven ustedes, pues, con, con un defecto físico, eh, bimental, ¿no? Y es claro, esto, después de varios matrimonios interfamiliares, ¿no? La reina Mariana era tía de Felipe IV, es decir, tuvieron, eh, relaciones, eh, parentales muy cercanas, y estas relaciones parentales entre la familia austriaca y la familia española, pues, provocan que el, el último de los herederos de esta dinastía, pues, nazca con, con una tara, ¿no? Con esta tara que, que lo caracterizó, llamaban el hechizado. Eh, lo casaron con María Luisa de Orleans, aquí la tienen abajo, esta señora que está abajo, es una, una mujer, este, sobrina de Luis XIV, ¿no? Nunca tuvo hijos, eh, no por ella seguramente, sino porque Carlos II podría haber sido un hombre que no tenía ya posibilidades de reproducción, y la María Luisa muere, este, Carlos II se casa con una nueva, este, señora, una alemana llamada, de, de, de la familia Neoburgo, eh, y Carlos II tenía un medio hermano, este medio hermano, que lo tiene, ¿no? Este, nombre guapo, inteligente, eh, dinámico, estupendo guerrero, con una conversación amenísima, pues, tenía un pequeño defecto, ¿no? Era hijo bastardo. Felipe IV, que tenía varias amantes, por supuesto, eh, tuvo este hijo con su esposa, con Mariana, la ven ustedes arriba, la, la reina viuda, pero, pues, tenía varias, eh, digamos, que veres con, entre ellos, con una actriz llamada La Calderona, y con ella tuvo a este, a este joven, ¿no? Que se llamaba Juan José de Austria, ¿no? Todo el mundo estaba de acuerdo con que el que debía gobernar era Juan José de Austria, ¿no? Y no el rey, el rey tarado. Y sin embargo, este, Juan José de Austria fue un personaje que, a pesar de ser bastardo, tenía una fuerte, digamos, apoyo por parte de algunos sectores de la nobleza, de la nobleza de la corte, entre ellos, como hemos visto, Fray Payo, su primo, el conde de Paredes, que después era virrey, ¿no? Y el conde de Medina Chell. Lo que pasa es que en estas, digamos, conflictos dentro de la corte, en estas luchas que había dentro de la corte, pues, este, triunfó el partido que, opuesto a a Juan José, incluso Juan José murió muy joven, ¿no? Y, y de hecho, pues, ya Carlos II gobernó el resto de su vida. Al parecer, Carlos II tuvo un un privilegio que fue el haber elegido muy buenos, este, muy buenos consejeros, ¿no? Incluso en un momento se opuso a los consejeros que imponía su madre. Es una pintura mucho, muy anterior, digamos, cien, casi ciento cincuenta años antes, ¿no? Donde aparece Carlos V, y me interesa la pintura porque es un poco de lo que habla San Juana, ¿no? El imperio, del imperio que está formado por América, Asia, África y Europa, en todos los reinos europeos que pertenecen a Fray Carlos V, ¿no? Ahí está el reino de Austria, está Flandes, está por supuesto Castilla, ¿no? El reino de Nápoles, el reino de Sicilia, Cerveña, Milán, ¿no? Todos los reinos pertenecían al reino de Carlos V, en ese momento Carlos V está repartiendo su reino, entonces, hermano Fernando, que genera Austria, y su hijo Felipe II, genera España, Flandes, Italia y toda América. Vean aquí el mar, ¿no? El mar que entrega sus riquezas al rey, en esta, en este poema de San Juana, ¿no? El mar de plata. El imperio es, por supuesto, un imperio católico, ¿no? Donde el rey es representante de Cristo en la tierra y comparte esa representación con el papa. Vean esta fascinante imagen donde aparece el imperio, imperio español, está entregando Cristo, el mundo, a Carlos V, ¿no? Y en ese mundo hay una espada que es el símbolo de la justicia y una flor que es el símbolo de la benevolencia, de la providencia. Y el papa está también ahí sosteniendo el mundo, pero de hecho, la cabeza que está recibiendo el mundo directamente de Cristo es el emperador. Y esta es la idea que se tiene del imperio, ¿no? Tienen aquí, por ejemplo, a Felipe II haciendo un pacto, ni más ni menos, que son San Agustín, ¿no? Para evangelizar las Islas Filipinas, que se les da ese nombre por Felipe II. Tienen un poco el mapa para que ustedes se den cuenta del imperio español, ¿no? Este enorme imperio que abarca, pues, todas las posesiones españolas en Europa, por supuesto, la América Hispana y las Filipinas, ¿no? Y este imperio en algún momento estuvo unido al imperio portugués, pero ya para la época de Sor Juana, ¿no? Pero portugueses y españoles están muy, muy vinculados, ¿no? El imperio portugués, vean aquí, en África, ¿no? En Asia, en todas las colonias de Portugal, en la zona de de la India, ¿no? Y Macao y algunas colonias en el sureste de Asia, ¿no? En estas colonias de la disputa, por ejemplo, Holanda, ¿no? Inglaterra todavía no está aquí, ¿no? Recuerdan a mediados del siglo, poco antes de que eso, pero yo creo que estaba naciendo San Juan en ese momento, la princesa Catalina de Braganza, ¿no? La princesa, la hija del rey de Portugal, es desposada con el rey de Inglaterra, ¿no? Con Carlos II, y este matrimonio le da como dote a Carlos II, Bombay, imagínense que dote, ¿no? Y Ángel, una colonia que tiene aquí, Portugal, y estas dos colonias van a ser fundamentales para Inglaterra. La familia se llevaba muy mal, finalmente Carlos II también tenía muchos amantes, pero el tema es que para la época de Sor Juana, ya Portugal comienza a establecer alianzas con Inglaterra y comienza el despegue de Inglaterra, ¿no? Y por supuesto, Holanda, Inglaterra, sean los grandes enemigos, ¿no? Vamos a ver por qué Sor Juana está incerta en este reino, en este imperio. Sor Juana tiene un poema maravilloso que dedica a una señora llamada doña María de Guadalupe Alencastre, que es la duquesa de Aveiro, ¿no? Entramos a hablar de esa señora, y ella le dice, que yo señora nací en América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, donde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. De la común maldición libres parece que nacen sus hijos, según el pan no cuesta al sudor afanes. Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable de sus abundantes venas de sangre los minerales, ¿no? Sor Juana envía este poema, un poco hablando de América, como pueden ustedes ver con una extraordinaria orgullo de criolla, ¿no? Aquí no hay, no hay la maldición a la que estaban sujetas a Dan y Eva, aquí no existe, ¿no? Porque porque el sustento no tiene que obtenerse con el sudor de la frente, como dice en la maldición bíblica, sino se da casi de balde, ¿no? La tierra es madre en este mundo, en este nuevo mundo, ¿no? La común maldición, la maldición de Dan y Eva, parece que no afecta a los habitantes, pues el pan no cuesta al sudor afanes. Y después termina con esta especie de puya contra Europa, ¿no? Europa, Europa que se ha aprovechado de esta riqueza, ¿sí? Mejor lo diga, insaciable, la palabra insaciable es que devora, ¿no? Las venas de América, que son las venas de plata, están desangradas, ¿no? Es decir, Europa le está sacando la sangre a las venas de América, que es su plata, ¿no? Y este mensaje es un mensaje muy interesante. Por primero, se habla de América en un conjunto, toda América abundante, compatriota del oro, es explotada por Europa, ¿no? Y le dirige este, este poema, es un poema mucho más grande que esto, por supuesto, a una señora que es la duquesa de Aveiro, ¿no? Vamos a ver cómo en este, en este imperio, el comercio, la religión, y por supuesto, el, el tema de, del poder, están presentes, ¿no? Esta es la duquesa de Aveiro, ¿no? María Guadalupe, la castre, y Cárdenas, Manrique, duquesa de Aveiro y de Arcos, ¿no? Es una, es una noble portuguesa. Esta señora, cuando la guerra de Portugal, recuerden, Portugal estuvo unida a España desde la época que Felipe II, por 1540, en 1640, Portugal se independiza de España, y en la duquesa de Aveiro, que era partidaria de los castellanos, tiene que huir de su país de origen, y se, se, se va a Castilla, donde tiene parientes, ¿no? Fíjense, incluso tiene parientes ingleses, Lancaster, ¿no? Es una familia Lancaster, es una mujer muy culta, ¿no? Es promotora de las misiones jesuitas y franciscanas en el mundo, la ayuda a la fundación de la Orden de Betlemitas, que va a traer Fraipayo desde Guatemala a México, ¿no? Es una mujer que habla varios idiomas, por supuesto, a su muerte, muy, muy vieja, casi tiene 80 años en este retrato, estaba redactando una gramática en chino, imagínense, una mujer a los 80 años, está interesada en aprender chino, y está redactando una gramática, porque es muy amiga de los jesuitas, ¿no? ¿Por qué Sor Juana le escribe una carta a esta señora, un poema? Bueno, porque esta es una mecenas que, que promueve el arte, que promueve las visiones, que promueve la cultura, y para Sor Juana, no solamente es un modelo de, de mujer culta, sino además, pues es una posibilidad de entrar a estas redes internacionales, ¿no? Y, 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 y es interesantísimo la, 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 la red en la cual Sor Juana se quiere insertar. Esta red se llama la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, a la que el lado que se ha habido tiene tan cerca, es una transnacional, es una compañía que se dedica a las misiones en el mundo, que tienen grabado en el siglo dieciocho, el San Ignacio está montado sobre el mundo, ¿no? Y abajo están los cuatro continentes donde los jesuitas tienen presencia. Los jesuitas tenían una gran habilidad publicitaria, ¿no? Y vamos a ver, es parte fundamental de su, su presencia internacional es que saben publicitarse muy bien, saben decir que están en todo el mundo, aunque no estén de hecho más que en algunos puntos del mundo, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, las misiones jesuitas en América, ¿no? Desde Sinaloa y Sonora hasta la, hasta, hasta la Rocana, ¿no? Por supuesto, sus misiones aquí en Iquitos, sus misiones en el Orinoco, en Lima, en Arica, en Bolivia, en Ecuador, en Bogotá, en Colombia, ¿no? Estas enormes misiones, pues van a ser las más importantes. También tienen misiones en China, ¿no? Tienen misiones en el Imperio Portugués, ¿no? En Macao y a partir de Macao los, los que están entrando a China, que tienen unos sabios jesuitas en China, ¿no? El, el, el Imperio Jesuita se mueve en latín, ¿no? Pero, pero son traductores de muchas lenguas, ¿no? Los jesuitas italianos están aquí, un jesuita italiano llamado Mateo Ricci, un jesuita, este, flamenco llamado Fernández de Mirrest, o, o, o este Adam Schatz, ¿no? Estos jesuitas eran cosmógrafos, el emperador de China los tiene ahí porque saben muchísimas cosas, ¿no? Y ahora que sus, sus astrolabios, sus telescopios, ¿no? El emperador está fascinado con ellos, les permite abrir un, un templo, pero de hecho, no tienen mucho éxito en la predicación, pero, pero ellos quieren transmitir en chino las enseñanzas del cristianismo. ¿No? Son grandes, eh, eh, intelectuales, ¿no? Y Son Juana, pues, va a entrar dentro de este vínculo de jesuitas, ¿no? Vean, por ejemplo, su confesor, Antonio Muelles de Miranda, ¿no? Este va a inspirarle toda la espiritualidad de los ejercicios espirituales a Ignacio, pero cuando los ejercicios espirituales de San Ignacio incitan a la imaginación creadora, ¿no? Imagínate cómo va a sufrir Cristo, cómo, este, es el infierno, cómo es el cielo, ¿no? A partir de la imaginación, a partir de las imágenes, los jesuitas van a, van a influir poderosamente en la literatura y en toda esta literatura descriptiva de imágenes. Antonio Muelles de Miranda, a pesar de los conflictos con Son Juana, pues, no es el único jesuita con la que Son Juana tiene, eh, relaciones. Hay un otro jesuita llamado François Giraud, un jesuita francés muy cercano a la corte del marqués de Mancera, ¿no? Donde Son Juana, recuerdan, llega como uno de sus primeras acercamientos, digamos, a la corte. Este François Giraud es el que introduce en México las obras de otro jesuita llamado Atanasius Kirchner, ¿no? Atanasius Kirchner es este autor que es un hombre que, el último hombre que lo sabía todo. Hay un libro que se llama así, ¿no? El último hombre que lo sabía todo, ¿no? Kirchner es un astrólogo, matemático, le encantan los jeroglíticos egipcios, ¿no? Empieza que los jeroglíticos están insertos, los secretos del universo, ¿no? Es un hombre que intenta, digamos, combinar el tema cristiano con el tema hermético, ¿no? Con la, con las conocimientos de la sabiduría egipcia, heredadas por sacerdote supuestamente egipcio, ¿no? Inventor de la astrología y de la alquimia. Las obras de Kirchner, que están todas en latín, son conocidas por Son Juana y posiblemente a través de este personaje, François Giraud, ¿no? Que es un jesuita. Y, eh, Son Juana se inspira en estas obras, sobre todo para su famoso poema, El primero sueño, ¿no? Uno de los poemas más importantes que ha escrito la monja. Eh, eh, aquí tienen también a otro personaje con el que Son Juana tuvo un, a breve encuentro, pero que fue muy, muy eh, famoso también en su tiempo. Francisco se vio Quino, ¿no? Recuerden, Quino anduvo en las misiones del norte, fundó en las misiones de Arizona, ¿no? Este, fundó en las misiones de la primería alta, era un astrólogo y un astrónomo, también tuvo muchos problemas, sobre todo disputas con, con el don Carlos de Sigüenza y Góngora sobre el famoso cometa, ¿no? Eh, Son Juana, a pesar de ser amiga de Sigüenza, apoya las, las hipótesis de, de, de Quino, porque le conviene, él es un jesuita y quiere entrar a las redes jesuitas, y precisamente Quino es uno de los grandes amigos de la duquesa de Aveiro. La duquesa de Aveiro paga muchas de las misiones que está realizando Quino en el norte. Piensen también que Son Juana también es, eh, muy, muy cercana a los jesuitas, eh, si tenemos en cuenta que, eh, las dos autobiografías de Son Juana, la despedida del Padre Núñez, y la respuesta a Sor Filotea, pues están, eh, vinculadas ambas con esta presencia de, del Padre Núñez, y el jesuita Diego Calleja, con quien la monja se cartea durante dos décadas, publica en la introducción a su fama y obras póstumas, que es la, la obra, este, recuerdan que se, se publicó en 1700, la primera biografía de Son Juana, ¿no? O sea, tenemos, entonces a Son Juana, muy vinculada con los jesuitas, ahí tienen, por ejemplo, esta presencia internacional, está este, está grabado de las tentaciones de Cristo, de, de Vierix, uno de los grandes grabadistas de las obras jesuitas, y aquí tienen el mismo grabado en un, en una, en una imagen que los jesuitas imprimieron en China, ¿no? Con caracteres chino. Tiene la Kirchner, ¿no? Aquí tiene la fama y obras póstumas, ¿no? Donde el Padre Calleja hizo la primera biografía de Son Juana, introduciendo las obras, las últimas obras de Son Juana, ¿no? En las que están, la respuesta a Son Filoteo. Y, precisamente, los jesuitas y Son Juana, están también muy vinculados con la Corte Virrena, ¿no? La Corte Virrena sería el segundo ámbito donde Son Juana tiene presencia, ¿no? Y vean este poema que hace a la excelentísima señora Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna, ¿no? En la obra que la, esta Marquesa, precisamente, publicó en Madrid, el primer volumen de las obras de Son Juana, que salió con el nombre de Inundación Castálida, ¿no? Gracias a esta mujer, Son Juana se hizo internacional, ¿no? Gracias a la corte, gracias a las relaciones con esta señora, la Condesa de Paredes, de la que hablaremos un poco al rato. En este poema, esta loa, que, que Son Juana manda a la, a la, las loas, recuerda, son pequeñas obras de, de poesía que se, se cantaban, se leían antes de las, o se representaban, antes de las escenas teatrales, ¿no? Dice Son Juana, y vos otras bellas damas, que en el jardín más ameno sois flores, a quien respeta humilde el rigor del cierre sol, cosa de eterno verano, participando el aliento de la reina de las flores, ¿no? ¿Y quién es la reina de las flores? La Condesa de Paredes, ¿no? Entonces, estamos aquí hablando de una, el hermoso poema, donde Son Juana le, 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 le dice a la virreina, que es la reina de la primavera, ¿no? A la que respeta el cierzo, es decir, el invierno, el viento frío, ¿no? Y, eh, que goza un eterno verano, es decir, estos jardines llenos de belleza, y las damas que los visitan son tantas flores de estos jardines, ¿no? Todos se lo deben a la reina de las flores. La corte virreinal es una corte, recuerdan, que representa al rey, ¿no? En la, en la Nueva España y, eh, del Perú, ¿no? Los virreyes de Nueva España y Perú son el alter ego del rey. En la corte participa el virrey, pues, de una, de un aparato cortesano, de una serie de, de privilegios, hay todo una, un ritual de corte, que Son Juana conoció desde su llegada a la corte, el virrey Mancera, que tienen a los, los diferentes personajes de la corte, tanto eclesiásticos, de este lado, como civiles, ¿no? Son, son nobles, los eclesiásticos, los oidores, que son los miembros de esta audiencia que gobierna, eh, administra justicia, digamos, el nombre del rey, y también están los, 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 eh, jueces del tribunal de cuentas, que se encarga de las finanzas, ¿no? Eh, los, los funcionarios de la casa de moneda, eh, los funcionarios de los, los, los diferentes, digamos, ámbitos de, de, de la, de la corte, ¿no? El secretario de gobernación y guerra, vamos a ver, con el que Son Juana tiene muchos vínculos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, en la corte, los funcionarios de la corona, por un lado, el virrey, los tribunales, los jueces, etcétera, y por otro lado, la gente de, de la sociedad, digamos, de la élite, ¿no? Que está representada por los dobles, los mercaderes, y por los clérigos. Eh, el virrey, aquí tienen el palacio virreinal, donde, el palacio que conoció Son Juana, ¿no? Porque este biomo se hizo antes del gran incendio que, que se dio en, en, en noventa y dos, y que quemó este palacio, está esto que se llama la, 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 este, el balcón de la virreina, que era un, un balcón hecho con maderas preciosas, ¿no? Entonces, su balcón todavía, ya nos quedan en México, en Perú todavía hay algunos, esos balcones, ¿no? Y, y está el palacio con todas sus dependencias, ¿no? En el palacio, recuerda, funcionaban no solamente las habitaciones del virrey, sino también estaba, eh, el tribunal de justicia, funcionaban ahí también una cárcel de corte, y funcionaban muchas de las oficinas de gobierno, ¿no? Atrás del palacio estaba la casa de moneda, ¿no? Y el, el, los virreyes, pues, tenían el privilegio de, eh, salir solamente, ellos podían salir, con seis, eh, caballos, jalando sus cargos, ¿no? El primer virrey que al San Juana tiene relación es este señor, Antonio Sebastián de Toledo, el marqués de Mancera, ¿no? Llegó en 1664 a, a la, a la corte, hacer, digamos, cabeza de la corte virreinal, es un hombre noble, ¿no? Marqués, cuando, cuando llega, muy poco después de su llegada, llega también el arzobispo, Raipallo de Rivera, que venía desde Guatemala, había sido obispo de Guatemala, Raipallo era un agustino, era un hombre, eh, que igual que el famoso obispo Juan de Pana Fox, era un hijo bastardo de un noble, y por lo tanto, pues, no podía heredar, digamos, el título nobiliario, pero, eh, muchos de estos hijos bastardos de la nobleza, pues, se dirigían hacia la iglesia, ¿no? Y Raipallo, por eso fue, no solamente un fraile agustino, sino un notable obispo, ¿no? Era pariente de, vamos a ver, después de los, de los condes de Paredes, en este caso, pues, Raipallo entra en conflicto con este virrey, porque este virrey apoya a Fernando de la Rúa, que es una, un fray franciscano que quiere que los bienes que le han confiscado a la Fox a los franciscanos se les regresen, y también es, eh, uno, gran reformador de la orden de Agustina, ¿no? Los Agustinos estaban medio corrompidos, ¿no? Y Raipallo, como Agustino, quiere que los Agustinos se reformen, ¿no? Pero, pero los Agustinos, no muy hispanos, le piden apoyo a, al virrey Mancera, y este los apoya. Entonces, hay un conflicto ahí de intereses, ¿no? El virrey apoya a los franciscanos y a los Agustinos, y Fraipallo quiere, este, pues, reformar a ambos. En la corte de Virrey Mancera brillan el teatro, la poesía, ¿no? Y Sor Juana llega a esta corte muy jovencita, ¿no? Desde mil seiscientos cincuenta y nueve, cinco años antes, había llegado niña todavía a la casa de una familia, una familia, este, llamada la familia Mata, ¿no? Esta familia la había, la había adoptado porque su abuelo, recuerdan, que se había hecho cargo de ella en Panuaya, había muerto, ¿no? Y entonces, a la muerte de su abuelo, su madre ya estaba con otro señor, recuerdan, Sor Juana era una, la hija bastarda, ¿no? Hija ilegítima, que era muy común en la época, por lo que hemos visto, ¿verdad? Y, este, su madre, que había tenido un amorío con el padre de Sor Juana, señor Ramírez, este, había quedado, había, había cambiado, digamos, de, de, de pareja, y Sor Juana, entonces, pues, es enviada a México, ¿no? Y la familia Mata, que tenía muchos vínculos con la corte, pues, la, la deposita en la corte, eso era muy común, la, la nobleza criolla, mandaba a sus hijas y a sus hijos a la corte para que se educaran y para que tuvieran acceso, digamos, no solamente a la corte, sino a las redes de la corte, ¿no? Se podían casar ahí, podían obtener privilegios, y Sor Juana, pues, obtuvo algo muy importante, que fue una dote para entrar al convento, ¿no? Cuando ingresa a la corte, se con gracia, se hace inmediatamente amiga de la virreina, que es Leonor Carreto, ¿no? Leonor Carreto es una gran protectora de monjas, ¿no? De las capuchinas, es una mujer también culta, ¿no? Y Sor Juana, pues, una niña de catorce años, de quince años, pues, una niña sorprendente, ¿no? Habla latín, lee latín, es una mujer que ya hace poesía, ¿no? Y recuerdan, Mancera organiza un gran evento, ¿no? En la corte, ¿no? Este evento, recuerdan, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con una, una representación, casi, podríamos decir, teatral, cuarenta doctores universitarios, le hacen un examen, ¿no? Le hacen preguntas a Sor Juana, y Sor Juana les contesta sorprendentemente, de manera muy atinada, parece que sabía de filosofía, de teología, de literatura, de retórica, de todas las, todas las, las conocimientos, Mancera dice, era como un galeón que entraba hundiendo las chalupas, ¿no? Las chalupas, las, los otros, los otros doctores parecían chalupas frente a este galeón que era Sor Juana, ¿no? Entonces nos recuerda una famosa leyenda religiosa de Santa Catarina de Alejandría, una, una mujer, la santa, a la cual Sor Juana admiraba mucho, y de la cual escribió varias cosas, incluso escribió unos villancitos, aquí tenía Santa Catalina, ¿no? Una mártir romana, recuerda, del siglo tercero, la mujer había sido, en Alejandría, era hija de un rey, como dice el dicho, ¿no? Era hija de un rey, y un poco, este, mostrando su sabiduría ante estos sabios, ¿no? Y predicando desde el cristianismo, mostró que sabía mucho más que ellos, y siendo cristiana fue martirizada, ¿no? Fue, se entregó al martirio, fue decapitada, y aquí la tienen como mártir, y aquí tienen una escena donde ella está disputando con los doctores, cuando Santa Catarina de Siena era la patrona de los universitarios, y está de Santa Catarina en las grandes fiestas de la universidad. Posiblemente Sor Juana conoció a esta muchachita. No tenemos retratos de las virreinas, curiosamente, pero tenemos el retrato de María Luisa de Toledo, que es la hija del marqués de Mancera y de la virreina Yonor Carreto, ¿no? Este retrato apareció hace poco en España. Nadie sabía de quién era este retrato, de quién era esta imagen, ¿no? Una mujer elegante, de la corte, parecería una española, por supuesto, pero iba acompañada de una mujer indígena, una mujer indígena con defecto físico, una mujer enana, con esgraciados en la cara, tatuada, ¿no? Y que poco a poco se fue descubriendo que esta muchacha, a partir de los documentos de la época, era una esclava chichimeca. Había sido entregada a los marqueses de Mancera en la corte del reinado de México. Esta esclava chichimeca había sido adoptada por la hija del virrey. Recuerden, era muy común en la corte. Sabemos, por ejemplo, la corte española, la presencia de estos hombres y mujeres enanos, ¿no? Que participaban en la corte como bufones o como compañía, como damas o caballeros de compañía de las princesas, ¿no? Y un poco como un reflejo de esta corte, pues esta muchacha se llevó a su esclava chichimeca, se la llevó a España y ahí se hizo este retrato, ¿no? Son Juana muy posiblemente debió haber sido más o menos de la edad de esta muchacha María Luisa de Toledo y, por supuesto, la debió conocer, puesto que esta muchacha vivía en la corte de los virreyes de Mancera. Fray Payo, el sucesor del virrey Mancera, el virrey Mancera fue destituido, ¿no? Y llegó a gobernar un virrey que fue el duque de Veragua, ¿no? En 1673, el duque de Veragua era un hombre muy, muy anciano. Llega y solo gobierna un mes, ¿no? Pero traía una carta y en la carta decía que en caso de muerte, que malvado el rey, mejor echa la reina Mariana, que fue la que envió a este a este emisario, tan viejito, que seguramente se iba a morir en el camino, y entonces en esa carta decía que era nombrado como virrey interino el arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera, ¿no? Claro, en la época de Fray Payo no hay virreina, ¿no? Porque Fray Payo es un sacerdote, ¿no? Es un fraile, ¿no? Y Sor Juana entonces, un poco temiendo lo que está pasando, ¿no? Pues ingresa al convento, ¿no? Ingresa al convento porque no, Aldo Álvaro de Virreina no tiene ya participación directa en la corte, ¿no? Y Sor Juana entra al convento de las carmelitas descalzas, por instancias de su confesor, Antón Luis de Miranda, y con una dote que le paga el secretario de Gobernación y Guerra, que es don Pedro Velázquez de la cadena, del que vamos a hablar ahora. Pero muy pronto, durante siete años que Fray Payo ejerce su poder como arzobispo virrey, es algo excepcional, los arzobispos virreyes ocupaban el cargo únicamente unos meses, cuando mucho un año, ¿no? Fray Payo es el primer arzobispo que ocupa el cargo virreinal tanto tiempo, durante siete años, ¿no? Comienza a hacer fuertes vínculos con Fray Payo a través de cartas, poemas, etcétera, ¿no? Fray Payo impone el cobro de diezmos a las órdenes, sobre todo por sus propiedades, crea más juzgados eclesiásticos, fortalece el papel de los seculares en la universidad. Como virrey arzobispo es un excelente gobernador, ¿no? Le da un gran apoyo al cabido de la catedral, ¿no? Y es curioso que precisamente en 1680, cuando el virrey Enríquez de Rivera va a salir ya para España, terminado finalmente, después de quejarse de que ya no quiere ser arzobispo muy rey porque ya está muy cansado, mandan a su primo, el conde de paredes, y para hacer el arco triunfal de entrada al primo, un arco triunfal que iba a construir el cabildo de la catedral, le encargan a Sor Juana este arco triunfal, ¿no? O sea, Sor Juana está con muchos vínculos, tanto con el cabildo de la catedral, como con el arzobispo virrey, fray Payo de Rivera. Ese arco de entrada lo va a titular Sor Juana el leptuno alegórico, ¿no? Y este arco triunfal, este no es el arco triunfal del leptuno, pero es lo que tenemos, las pocas escenas, imágenes, que tenemos esos arcos triunfales, que eran aparatos efímeros, ¿no? Se les ponían imágenes pinturas, poemas, ¿no? Sor Juana elaburó estos poemas del leptuno alegórico, donde hablaba de las excelsitudes del rey, del virrey, perdón, y de la virreina, también hablaba de la virreina, ¿no? Y este en estos arcos se hablaba de las virtudes de los virreyes y las virreinas, por ejemplo, hizo albuquerque de Alburquerque, la catedral, el lema central era el templo de Jano, ¿no? Este, que simbolizaba la armonía entre Marte, el virrey, y Mercurio, el arzobispo, se llevaban pésimo, el arzobispo y el virrey, pero un poco se habla de esto, ¿no? En la época de Sor Juana, ¿no? Pues obviamente la, la catedral encarga a Sor Juana este arco, y Sor Juana dice, bueno, estamos en una laguna, tú eres Neptuno, te apellizas de la laguna, y pues haz lo posible para que no nos inundemos, ¿no? Tú que eres el dios del mar, el dios del agua, tienes que invertir para que las obras del desagüe se terminen, estaban inconclusas, y que nuestra laguna no nos inunde, ¿no? Y entonces, a partir de un hermosísimo lenguaje poético, ¿no? De lectura alegórica, habla del virrey como Neptuno, pero también habla de la virreina, ¿no? Además de diosas y heroínas paganas, como alegorías del buen gobierno, la poetisa, la poeta, representó a la virreina María Luisa Manrique, que era la esposa del virrey, con dos jeroglíficos colocados en los intercolumnios del arco. Uno era el mar, pues la etimología de su nombre era, se llama María, cifra de todas las bellezas, en lo fabuloso y en lo verdadero, es madre y principio de todas las aguas. Y el otro jeroglífico era Venus, el lucero de la mañana, ¿no? Pues el nombre de María, dice, como maestra y disciplinadora del mar, anunciaba al reino felicidades con sus influjos, ¿no? Sor Juana se salía de los trillados tópicos de la belleza femenina, que era siempre lo que lo que aducían los los poetas cuando hablaban de las virreinas, y ofreció un modelo de la virreina como guía, maestra y madre del reino, ¿no? Entonces, estamos hablando de una mujer que hace un poema a otra mujer, y por supuesto, pues la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, se volvió inmediatamente amiga de Sor Juana, ¿no? Después de leer este maravilloso arco triunfal, con toda la riqueza poética y las metáforas que tenía, entonces la virreina la adoptó, digamos, se convirtió en su mecenas. Recuerdan que Sor Juana como mujer, solo podía ingresar en estos círculos cortesanos a través de su relación con la virreina. Este es el virrey, el virrey Tomás de la Cerda y Aragón, con que de paredes, marqués en la laguna, ¿no? Es hermano del luque de Medinachelli, uno de los grandes España, ¿no? Es primo de Braipayo de Rivera, y es contrario al partido, al partido austriaco. Su esposa había estado en la corte de Luis dieciséis, o sea, está muy vinculado con Francia, ¿no? Este, recuerdan, este, sobre todo con Luis catorce, ¿no? Incluso la reina María Luisa Martínez de Lara había estado en la corte de Luis catorce, hacia poco. Fíjense, esta mujer es una mujer fascinante, es una mujer no solamente por su nobleza, sino por su cultura, ¿no? Su padre es Gonzaga, es decir, es de la nobleza italiana, del norte de Italia. O sea, ella, ella habla fluidamente italiano, por supuesto, también habla, escribe y lee latín, ¿no? Habla francés, pues lo que estuvo en la corte de Francia, ¿no? Como muchas de estas personalidades, habla también portugués y, por supuesto, castellano, ¿no? Es una mujer sumamente culta, ¿no? Y con su Juana, pues tiene, digamos, un alma gemela. Imagínense esta mujer llegando a una corte donde las señoras hablaban de comida y de los platillos y de los hijos y del último chisme, ¿no? Y con su Juana puede hablar, pues, de cosas más elevadas, ¿no? De mitología, de literatura, de arte, de ciencia, ¿no? Entonces, por supuesto que las dos mujeres se encontraron y se convirtieron en amigas muy, muy cercanas, ¿no? Y precisamente gracias al apoyo de esta virreina, de la que no tenemos ningún retrato. Se publicaron las obras de San Juan en España, dos volúmenes. En 1689, la inundación Castálida, y en 1692, el segundo volumen, ¿no? El tercero, como hemos visto ya, San Juan había muerto, la virreina también había muerto, se edita el tercer volumen con la biografía de Calleja, de las que vamos a hablar después. Aquí tienen este, esta, esta portada de la, de la primera edición de la inundación Castálida, de la única poetisa musadécima, sobre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa, y a una serie de San Jerónimo, de la imperial Ciudad de México. Imagínense, una monja, ahí en el extremo del imperio, ¿no? Hace versos extraordinarios, tan dignos, que a partir del primer volumen, la gente comenzó a pedirse el segundo volumen, ¿no? Y en 92, se 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 imprime también en Madrid, el segundo volumen de las obras de San Juan Iles de la Cruz, ¿no? Estas obras de San Juana tiene este poema maravilloso que le envía a la duquesa, a la, a la marquesa de, de la laguna, la condesa de Paredes, ¿no? Ser mujer y estar ausente, ni es llamarte impedimento, pues sabes tú que las almas, distón, se ignoran, y sexo, ¿no? Ya la, la marquesa está, la marquesa está ya en España, ¿no? Está diciendo que a pesar de ser mujer, es decir, una mujer no puede amar a otra mujer, en teoría, ¿no? Eh, ser mujer y estar ausente, es decir, estar lejos de ti, no me impide amarte, ¿no? Porque las almas, y es hablando de que, de que, de que las almas no tienen sexo, y las almas ignoran la distancia, ¿no? Es decir, esta es una declaración de igualdad de género, ¿no? Con este, con este poema se acuerda, está hablando de la igualdad de género, las mujeres son igualmente inteligentes que los hombres, tienen un alma inmortal, igual que los hombres, ¿no? En algunos de los poemas que le ofrece la divina Lisi, como se llamaba, le llamaba María Luisa Manrique, de Lara y Gonzaga, ¿no? Así Lisi divina, estos borrones, que hijos del alma son, partos del pecho, será razón que a ti te restituya, y no lo impidan sus imperfecciones, pues vienen a ser tuyos de derecho, los conceptos de un alma que es tan tuya. Y después hizo varios poemas también dedicados al nacimiento del hijo de la condesa, que fue bautizado en la catedral, vamos a verlo, ¿no? Tiene aquí otra, dice, pobre de mí, que a tanto no te veo, que tengo de tu carencia cuaresmados los deseos. Bueno, la cuaresma es un espacio de cuarenta días en los que uno tiene que ayunar, ¿no? Es un poco esta metáfora de que está ayunando de su presencia. De veras mi dulce amor, siento que no lo encarezco, que sin ti hasta mis discursos parece que son ajenos. Obviamente todo este tema de los poemas amorosos de Sor Juana hacia la virreina se ha prestado a que la consideren lesbiana, ¿no? Y pues hay una serie bastante mala que relaciona a Sor Juana casi también eróticamente con la virreina, pero de hecho esta es una forma literaria, digamos, de hablar del amor, ¿no? Un amor, muy posiblemente un amor platónico. Cuando la virreina estaba en España, ya después de publicar la inundación castálida, este recibió la carta de unas monjas portuguesas, ¿no? Estas monjas eran aficionadas a la poesía, ¿no? Portugal y España estaban muy, muy unidos a pesar de la gran rebelión que había habido. Ya para fines del siglo diecisiete se habían restablecido las relaciones entre España y Portugal. Muchos nobles españoles, pues, habían casado con mujeres portuguesas. Muchos nobles españoles tenían parte de su familia portuguesa. Muchos portugueses tenían parte de su familia española, ¿no? En España había mucha gente que hablaba portugués y en Portugal había mucha gente que leía y hablaba en castellano, ¿no? Estas monjas, monjas nobles, ¿no? Formaban una asociación, una especie de academia literaria, ¿no? Que se llamaba la casa del placer, la casa do placer. Cuando leyeron la inundación castálida, quedaron fascinadas con Sor Juana. Era como lo que ellos escribían, ¿no? Porque ellas no solamente hacían literatura religiosa, también escribían obras profanas, ¿no? Pero era muchísimo mejor lo que hacía Sor Juana, ¿no? Y la autora además era una monja como ellas, ¿no? Entonces, esta red de monasterios femeninos, ¿no? Especie de, pues, de, ¿cómo se llama? De, podríamos casi llamarle una academia virtual, ¿no? Porque se, se, no se comunicaban en presencia, sino se mandaban de una serie a otro los poemas que hacían, se, se reunieron, digamos, virtualmente, ¿no? Y le pidieron a la virreina que la, las pusiera en contacto con Sor Juana y le solicitaran alguna obra para ellas, ¿no? Y la religiosa aceptó, cuando se enteró que las monjas portuguesas, pues, no les interesaba la poesía monjil con sus suspiros y sus ñoñorías. Esto, no son frases que tiene un libro que salió a hace poco, bueno, hace tiempo, que escribió casi uno de los mayores orjuanistas de la actualidad, que se llama Antonio Alatorre. Antonio Alatorre escribió este libro que se llama Los Enigmas ofrecidos a la Casa del Placer, ¿no? Estos enigmas, él descubrió esos enigmas en una biblioteca en Portugal, en Lisboa, y esos enigmas, son veinte enigmas, veinte preguntas que el lector puede, tiene que acertar, son como adivinanzas, pero van más allá de esto, ¿no? Están escritas de una forma muy poética, ¿no? Y esos enigmas, este, Alatorre, dice, Sor Juana los escribió para estas mujeres que se denominaban la Casa del Placer, ¿no? La Casa del Placer intelectual, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La Casa del Arte. Fascinante la historia de los enigmas ofrecidos a la Casa del Placer. Sor Juana también fue conocida en otros ámbitos fuera de México, ¿no? El poeta colombiano Francisco Álvarez de Velasco se enamoró de Sor Juana, de su poesía en Bogotá, y escribió versos en su honor. Antonio David de Rueda, el conde de la granja, desde Perú, le dedica sonetos a Sor Juana. O sea, tenemos una Sor Juana internacional precisamente gracias a estas redes y a la promoción que hizo la virreina, ¿no? Cuando los virreyes de Mancera salen a a España, ¿no? En 1686, llega como virreyes el señor Melchor Puerto Carrero y Lazo de la Vega, el conde de Monclova, ¿no? Con de Monclova hace una gran cantidad de obras en la ciudad, inician los nuevos arcos del acueducto de Chapultepec, que había iniciado en el siglo XVI el gobernador indígena Antonio Valeriano, organiza las fortalezas de los presidios del norte, hay una ciudad del norte que se llama Monclova, bueno, pues se nombró así en honor de este virrey. Sor Juana tiene poca relación con él y con la virreina, no escribe algún poema a la virreina, pero en esta época, en la época del virrey Monclova, Sor Juana recibe en el convento de San Jerónimo, cuando se mudó después de haber pasado unos cuantos meses en el convento de las Carmelitas descalzas, no sobrevivió a la rigidez de la regla de las Carmelitas y se llevó su dote al convento de San Jerónimo, donde podía tener una celda privada y ahí, desde ahí, organizó tertulias, ¿no? Tertulias que sabemos también por el escrito, por los escritos de Antonio de la Torre, que a ellas existían jesuitas, agustinos, franciscanos, clérigos seculares, y le pedían a la monja que revisara sus escritos y sus sermones, que les diera consejos, y todos ellos la admiraban profundamente, porque San Juan era una especie de gurú, ¿no? Era la mujer más, la mujer más sabia que había en ese momento en la Ciudad de México, y por supuesto, todos ellos la buscaban para, no solamente para hablar con ella de temas que solamente ella sabía, sino además para que le corrigieran, les corrigieran sus escritos, ¿no? En 1689, a la salida del conde de Bonclova, llega este señor Gaspar de la Cerda y Silva, el conde de Galve, ¿no? A su llegada, el conde de Galve recibe una obra de teatro que Sor Juana le envía a él y a la virreina, la virreina su esposa y el vira de Toledo, ¿no? Incluso le hace varios versos a el vira de Toledo, Sor Juana sabía que era fundamental para su labor poética el entrar en contacto con la corte a través de las virreinas, ¿no? Y entonces se representa en este, en esta llegada de, al palacio del virrein, el, 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 la famosa obra de Sor Juana, Amor es más laberinto, es la historia de Teseo y el Minotauro, y este, y durante este gobierno, ¿no? Pues el, el virrein, pues tuvo ciertas relaciones con Sor Juana, sobre todo la virreina, pero en 92, ¿recuerda? Tres años después de su llegada, se da el terrible botín que quema el palacio en el diciembre de 92, quema el ayuntamiento, quema el parián, que en un lado llegaban las mercancías de, de, de Filipinas, ¿no? Y ese año, en 92, sale el segundo volumen de sus obras, ¿no? Pero a partir de entonces, a partir de la caída, digamos, del, del, del virrey en desgracia, porque al virrey se le acusó de haber sido el causante de la rebelión, por malos manejos, por chanchullos como mercaderes, por haber ocultado los granos, y para, para venderlos más caros, y todo esto hizo que el virrey cayera en desgracia. A partir de aquí, a partir de 92, una serie de razones que vamos a ver ahora, motivaron que Sor Juana dejara un poco su poesía profana, ¿no? Fíjense, en esta, en esta época, se estoy viendo, Sor Juana, una gran cantidad de poemas, algunos de ellos está presente, esta, 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 esta sociedad variopinta, esa sociedad de mulatos, mestizos, indígenas, que es la sociedad de la Ciudad de México, ¿no? Que ya conoce bien, y que incluso llega a, a, a plasmar en su, en su poesía, ¿no? Recuerden que habíamos visto que varios de sus, de sus villancicos, son, son cantados durante las ceremonias religiosas, y las oye la gente, ¿no? Entonces, Sor Juana un poco dirigiéndose a esta, a esta plebe, a esta, a esta gente del pueblo, ¿no? Incluye en, en este villancico a San Pedro Nolasco, San Pedro Nolasco era el patrón, o recuerdan, de la Orden de la Merced, este, este pequeño poema, que es un guiño, ¿no? Hacia, hacia, hacia los esclavos, y hacia la, hacia la, hacia la marginación de estas personas que estaban en situaciones de miseria, ¿no? Dice, ella dice que redimi, ¿no? Es el, la Orden de la Merced, es una orden que se dedica a redimir cautivos, prisioneros del, 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 del Islam, ¿no? Prisioneros cristianos, junta dinero para pagar los rescates cautivos, ¿no? Dice, ella dice que redimi, cosa me parece encantada, porque yo la oblaje vivo, es decir, yo vivo en el obraje, es un esclavo, y las parren, es decir, los padres mercenarios, no me sacan, ¿no? Los padres de la Merced, no me redimen, ¿no? Pues, ¿cómo dicen que redimen? Si a mí no me redime, estoy esclavizado en el obraje. En esta época, en la época en la que están gobernando el rey Macera, sobre todo el conde de Paredes, el conde de Monclova y el conde de Galve, Sor Juana tiene fuertes vínculos con dos personas importantísimas en la corte. Una es don Pedro Velázquez en la cadena, que es el secretario de gobernación, don Pedro Velázquez le paga la dote a Sor Juana, es su padrino, él le dedica varios poemas, ¿no? Y este personaje que es Fray Diego Velázquez de la cadena, su hermano, ¿no? Fray Diego Velázquez es un eclesiástico cortesano, es un hombre muy, muy popular en la época, es maestro de la universidad, es, controla la orden de San Agustín, por la venta de cargos y por chachullo y medio que hace, logra apropiarse literalmente de la orden de San Agustín, él elige a los, a los provinciales a su antojo, ¿no? A partir de 1680 se convierte en el gran monarca de la orden, como lo llaman los testimonios, él construye el convento y el santuario de San Miguel de Chalma, ¿no? Este cuadro está ahí en Chalma, precisamente porque él es uno de los gran promotores de ese santuario, y Sor Juana le dedica unos versos por su cumpleaños, ¿no? Entonces Sor Juana está muy relacionada con este Agustino y sobre todo con su hermano, el secretario de Gobernación, ¿no? También Sor Juana tiene vínculos con algunos de los intelectuales más importantes de la época, por ejemplo, este clérigo, es sacerdote llamado Carlos de Sigüenza y Bóngora, ¿no? Entonces Carlos de Sigüenza, recuerden, era un poeta, pero un pluriempleado, maestro de astronomía, de matemática, científico, además hacía obras de todo tipo, hizo una crónica de las monjas de Jesús María, se llama Paraíso Occidental, trabajó una gran cantidad de textos sobre el nacontés, hizo las glorias de Querétaro, todos textos por encargo, pero sus mejores obras, que son las obras sobre el México indígena, prehispánico, sobre los emperadores aztecas, sus obras sobre, sobre, sobre astrología, sobre astronomía, no solo se publicó su famosa Libra Astronómica, ¿no? Y muy pocas obras de las que él interesaba publicarse, publicaron, ¿no? En 1692, don Carlos reúne los poemas, emblemas y descripciones de una fiesta que se hizo en honor a la Inmaculada Concepción en la universidad, que fue pagada por su rector, don Juan de Narváez, ¿no? Esa fiesta se llamó el triunfo parténico, que en glorias de María Santísima Inmaculada, mente concebida, celebró la Pontificia Universidad de Irregia Academia Mexicana, ¿no? Y del gobierno del rector, don Juan de Narváez, ¿no? Juan de Narváez era un hombre muy culto, pero también un hombre muy político, ¿no? Entonces le encarga a Cicuenza esta obra, la publica, y entre los premios de los entámenes poéticos, pagados por supuesto por el mecenas, entonces estos premios consistían en objetos de plata, ¿no? Y por supuesto el prestigio de ser publicados, ¿no? Se entregaron en presencia del Virrey Conte de Paredes. Sor Juana participó en ese certamen, pero generalmente participaba en muchos certámenes poéticos con un seudónimo, su seudónimo era Juan Sáenz de Caurí. Todo el mundo sabía que era Sor Juana. Era un poco un juego cortesano, ¿no? Sor Juana, famosísima ya en su tiempo, recibe este homenaje, digamos, no pudo salir a recibir su premio, pero lo recibió en su convento, ¿no? Gracias a la religiosidad en Arbaez, pues fue elegido rector por segunda vez, obtuvo la Cátedra de Sagrada de Escritura, ¿no? Y sobre todo cuando este otro personaje, un canónico de la catedral, llamado Isidro de Sariñana, fue nombrado obispo de Oaxaca. También Sor Juana tiene contactos comerciales con miembros de la corte, ¿no? En muchos concursos Sor Juana obtiene dinero y objetos de plata que le permiten tener un capital para comprar libros. Pero también mucha de su biblioteca estuvo formada por donaciones, donaciones de este círculo, de estas tertulias, a donde llegaban jesuitas, agustinos, a solicitarle favores y por supuesto le pagaban, digamos, sus asesorías con libros, ¿no? Posiblemente Sor Juana también estuvo en relación con esos dos establecimientos que imprimen y venden libros. Curiosamente en manos de dos viudas, otras mujeres también que se dedican a la cultura, ¿no? La viuda de Rivera y la viuda de Calderón. Son las más importantes y frente a este momento están en manos las dos señoras, ¿no? Además, Sor Juana, que tenía un capitalito, ¿verdad? Depositó este capítulo, este capital en un banco de plata. Sabemos por una serie de relaciones de documentos que Domingo de la Rea, que era un importantísimo mercader de plata, socio del mercader Diego del Castillo y que heredó su fortuna, era su, junto con su hermano, Juan de la Rea, eran arrendadores del asiento del pulque, ¿no? Tenía un banco de plata y ahí Sor Juana depositó su dinero para que le diera intereses, ¿no? Sor Juana era, además de ser una importante mujer de letras, era una mujer de negocios. Sabía muy bien cómo invertir su dinero, porque además era, recuerdan, tesorera del convento de San Jerónimo. Bien, igual que los letrados y la nobleza, los mercaderes tenían fuertes vínculos con la corte y muy posiblemente Sor Juana conoció a los hermanos la Rea en este espacio. Así, Sor Juana está encerrada en un convento, pero tiene vínculos muy fuertes fuera del convento, ¿no? Y vamos a ver en qué consisten esos vínculos. Dice Sor Juana en su famosa respuesta a Sor Filoteo. Entrime religiosa, pues aunque tenía el estado de cosas muchas repugnantes a mi genio, con todo para la total negación que tenía para el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Mis deseos eran querer los de vivir sola, no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros, ¿sí? O sea, a pesar de que ella, pues, tenía, digamos, como dice, pues, no me quería yo meter con una comunidad que me estuviera total, continuamente quitando el tiempo, literalmente, ¿no? Impidiéndome el silencio para dedicarme a leer, ¿no? La libertad para estudiar, pero pues era lo menos desproporcionado, ¿no? Y lo más decente que podía elegir. Además, recuerda a Sor Juana como una mujer bastarda, una mujer que había nacido fuera del matrimonio, difícilmente podía haberse casado con un personaje de su nivel social o sido de sus pretensiones, ¿no? Y además como mujer casada no hubiera podido hacer lo que hizo. Vamos a ver por qué los monasterios femeninos son tan importantes en la obra de Sor Juana. ¿Por qué Sor Juana, como monja, pudo hacer lo que hizo, ¿no? Primero, las mojas no son parte del clero, pero tampoco son seglares, piden en un limbo legal, ¿no? La vida de estricta clansura se impone a partir del siglo dieciséis con una orden religiosa llamada las concepcionistas, ¿no? Beatriz de Silva, una de las grandes amigas y consejeras de la reina Isabel la católica, una portuguesa también, la reina Isabel la católica, su madre era portuguesa, funda esta orden religiosa que tuvo una gran presencia en México, el obispo, el arzobispo, el obispo Faijuan de Zumbárraga, trajo esta orden a México y tuvo ocho monasterios nada más, esta orden en la ciudad de México, ¿no? Otra orden también importante que se funda en la época de las, de las, de la reina Isabel, es la que funda Beatriz de Galindo. Beatriz Galindo llamaba la latina, era la maestra de latín de las hijas de la reina Isabel, ¿no? También muy cercana a la reina, una mujer muy culta, y ahí se le encargó la fundación del convento de, de la, de las, de la orden de San Jerónimo, así la rama femenina de la orden masculina de los Jerónimos, ¿no? La orden de San Jerónimo fue una orden recientemente fundada, aunque se decía fundada por San Jerónimo, el famoso padre de la iglesia. Y la tercera gran fundadora de órdenes, digamos, de clausura, fue la famosa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, ¿no? Fundadora de las carmelitas descalzas. Estas tres mujeres son muy, muy importantes en la obra de Sor Juana, ¿no? Porque Sor Juana como Jerónima, mira Beatriz Galindo, como concepcionista, como, como monja, mira Beatriz de Silva, y por supuesto, como escritora a Teresa de Jesús. En los monasterios, las mujeres que están ahí, están excluidas de las alianzas matrimoniales, ¿no? Porque obviamente hay pocos candidatos varones para el matrimonio, mayor hereda todo, recuerden, los hijos segundones tienen pocas posibilidades, y muchos de los hijos segundones se van a los conventos o entran al clero secular, ¿no? Entonces, los monasterios femeninos son espacios de protección y de prevención de la prostitución, junto con los beateríos y los recogimientos, ¿no? En el siglo dieciséis y diecisiete, los interesados en fundarlos son los ayuntamientos de las ciudades, las cofradías, los obispos, los religiosos, y en el siglo diecisiete, sobre todo los mercaderes, las viudas de los mercaderes, que son las principales promotoras de estos conventos que están cayéndose, ¿no? Y las viudas comienzan a dar dinero para que se reconstruyan, y por supuesto, las virreinas. Tienen, Sor Juana debió haber vivido estas, estas oraciones colectivas, ¿no? Las monjas de velo negro, las monjas de velo blanco, son las que todavía no hacen sus votos perpetuos, ¿no? Ese es un cuadro del siglo dieciocho, pero nos muestra cómo las monjas se reunían para rezar en comunidad, en el coro, en el coro alto de los conventos, frente al altar marido, ¿no? Estas son monjas carmelitas, ¿no? Que fue la primera opción, recuerdan, de la, de la, de Sor Juana, pero que dura muy poco en este convento, por la rigidez de vida que tenía, se enfermó, y tuvo que salir a la, a la, a la unidad de San Jerónimo. Aquí tienen el huerto de la Concepción, ¿no? Estos huertos eran muy comunes en los conventos, donde se plantaban flores y frutos, además había también gallineros, esas pequeñas ciudades amuralladas que eran los conventos. Aquí tienen un cuadro fascinante en el Museo de Santa Mónica, donde está San Jerónimo, el fundador de, supuesto, de la orden de las Jerónimas, con Santa Paula, que es una, una mujer muy cercana a San Jerónimo, que fue la, en teoría, también la fundadora de la rama, aunque sabemos que se fundó en el siglo XV, pero digamos, este, míticamente, San Jerónimo y Santa Paula fueron los fundadores de la orden, y Santa Teresa de Jesús, que es la inspiradora de todas las reglas monacales modernas, ¿no? Están bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí están estas monjas están protegidas también con, por el obispo Pantaleón Álvarez de Abreu, el obispo de Puebla, ¿no? Que es el, al que se le dedica también este cuadro, ¿no? Si te fijas, las monjas San Jerónimo están vestidas con sus hábitos de lujo, ¿no? Este hábito debió haber sido el hábito de San Juan, ¿no? Un hábito en rojo, con su capa, con capa negra, ¿no? Y el hábito blanco, este es el hábito de las Jerónimas, la orden a la que pertenecía San Juan Inés de la Cruz. Los conventos eran espacios que se fueron creando por casas anexadas con su iglesia para conseguir limosnas, ¿no? Y en el siglo diecisiete comenzaron a crearse sus templos con dos portadas, ¿no? Se ha estudiado muchísimo la vida de estos conventos, ¿no? Hay una vida común, ¿no? En celdas, coros, refector, enfermería, pero también hay una vida privada, ¿no? Es decir, las monjas tienen esta posibilidad de comunicarse al exterior por medio de la reja, la reja de un convento en Santa Clara de Querétaro, ¿no? Convento de monjas clarizas, vean aquí este es un exvoto donde este hombre solicitó a las monjas una imagen milagrosa que tenían de la Sagrada Familia y gracias a imágenes de cura y ofrece este exvoto, ¿no? Aquí tienen la leyenda de Alférez Diego de la Parra, ofrece este exvoto porque fue curado gracias a la intercesión de la Sagrada Familia, ¿no? Aquí tienen también otra imagen donde están en el coro bajo del templo, la monja muerta está despidiendo rayos de luz y la gente acude a ver el milagro, ¿no? Y aquí tienen una monja enseñando a una indígena del convento de Capuchinas de la Villa, ¿no? Hay dos tipos de vida monacal, una privada y una común. Hay monjas calzadas y monjas descalzas, ¿no? Las carmelitas son descalzas, las jerónimas son calzadas, ¿no? En estas, en esta, en estas órdenes religiosas, las monjas hacen un voto, pobreza, castigo, obediencia y clausura, ¿no? Y en la ceremonia de profesión, muchas de las ceremonias están, las conocemos gracias a que se han hecho estudios sobre, sobre Núñez de Miranda, ¿no? María Greta Méndez tiene un hermoso estudio sobre Núñez de Miranda y este estudio habla de cuál es el sermón que Núñez de Miranda dio durante las profesiones. Están muertas en vida, se les quita toda la, el lujo con el que han entrado, con sus coronas y con sus bellos trajes llenos de encajes y se despojan de todo esto para ofrecerse a Cristo como esposas, ¿no? Pagar una dote, por supuesto, a veces la dote es pagada por un mecenas, por un padrino, como el caso de Sor Juana, ¿no? Declaran su vocación y su voluntad y escriben su profesión en un libro. Los, los conventos femeninos sirven para protección, depósito de hijas legítimas y ilegítimas, ¿no? Son centros educativos y asistenciales, dan estatus a las familias, a los patronos, a las ciudades, puesto que las ciudades las consideran intercesoras ante Dios, ellas son las que detienen la ira divina, ¿no? Y son grandes consumidores de bienes y servicios. Aquí tienen este hermosísimo biombo que hace poco adquirió el Museo Sumaya, ¿no? En ese biombo aparece el convento de San Jerónimo, ese es el convento de San Jerónimo, donde Sor Juana vivió, este, pues, su vida desde su profesión, ¿no? En, este, 1680. Aquí tienen el, el, la, la enorme cantidad de claustros que tiene el convento, ¿no? Su iglesia y su templo. Aquí se encuentra esquina otro convento de monjas, el convento de Regina Cherry, ¿no? Y aquí tienen el otro lado de la ciudad el convento de la Concepción. Así dan los conventos, son como pequeñas casitas en una, en una especie de, de condominio horizontal, ¿no? Totalmente bardeado, porque las monjas no podían salir, ¿no? Y en estas casitas vivía la monja con su, con sus esclavas, con sus sirvientas. Recuerda Sor Juana tenía una esclava mulata, que había sido regalada por su padrino, había, tenía también viviendo con ella una sobrina, ¿no? Y esto era muy común, esas monjas vivían con sus parientas, con sus esclavas, con sus sirvientas, haciendo vida común, ahí cocinaban, ahí comían, solo tenían la obligación de ir a rezar en el templo, en el coro, las siete veces al día de las oraciones. El resto de su vida se la pasaban en su casita, o en las tertulias, o en las muertas que el convento tenía, ¿no? Estas monjas tenían, obviamente, la meditaban sobre la pasión y la vida de Cristo, aquí tiene la monja de San Bernardo, ¿no? Meditando sobre la pasión, sobre la pasión de Cristo, ¿no? Tienen aquí, las flores siempre son símbolos de, de virtudes. Y aquí tienen un, una cuadro, es, es especialmente dedicado a las monjas, Cristo, el esposo, rodeado de flores, ¿no? Y esta monja, representada con una oveja, que está coronada de espinas, ¿no? Este, recuerdan, las, la humillación es parte de la vida religiosa, ¿no? Y tienen aquí, por ejemplo, esta, esta imagen de Santa Rosa de Lima, tomando la sangre de la llaga de Cristo. Santa Rosa fue canonizada durante la época que San Juana ya era monja, y seguramente San Juana, pues, tuvo acceso a la vida de Santa Rosa, y por supuesto, este, conoció toda la historia, ¿no? De la, de la canonización y de la, la historia de la vida de Santa Rosa de Lima, imita mucho el, 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 los, los arrobos, ¿no? Las visiones y los temas de virtudes de otra santa domínica terciaria, como ella, llamada Catalina de Siena, ¿no? Otra doctora de la iglesia, a la que San Juana también cita, y la que también tenía una gran cantidad de referencias. Aquí tienen el cuadro de Villalpano, las tentaciones demoníacas a las que estuvo sujeta Santa Rosa de Lima, ¿no? Eso, eso, Son Juana no era una monja visionaria, Son Juana no tenía nada que ver con estas visiones y con esos arrobos místicos, ¿no? Eh, Son Juana deja este testamento espiritual que nos habla un poco de lo que era, no solamente su visión de lo que era la vida espiritual, sino también su visión de lo que era estar encerrada, ¿no? Dice, para el alma no hay encierros ni prisiones que la impidan, porque solo la aprisionan las que se forja ella misma. Son Juana, a pesar de que tiene una gran cantidad de obra profana sobre el amor, los celos, etcétera, también escribió obras religiosas, ¿no? Y como estas obras religiosas no han interesado mucho, pues se nos olvida que Son Juana era una monja, una monja católica, profundamente devota, aunque no tenía visiones y todo esto que las otras monjas, pero que también vivía una vida de oración, de ayuno, de sacrificios, como el resto de sus hermanas, ¿no? Son Juan escribió estos ejercicios devotos para los nueve días antes del de la purísima encarnación del Hijo de Dios Jesucristo, ¿no? Esos ejercicios devotos están inspirados en los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿sí? Y esta otra obra, ofrecimientos para el Santo Rosario de quince misterios, que se ha de rezar el día de los dolores de Nuestra Señora la Virgen María, ¿no? Estos ofrecimientos están inspirados en una monja también que escribió y que es muy popular en su tiempo, en el tiempo de Son Juana, que se llama Son María de Ágreda. Son María de Ágreda escribió La Mística Ciudad de Dios, una obra que tuvo un gran éxito, que era la historia de la Virgen María escrita por ella misma, ¿no? Dictada, digamos, por la Virgen María a Son María de Ágreda. Entonces, Juan está inserta en una red de monacal donde monjas escritoras, donde se escriben obras no solamente de tipo profano, sino también obras de tipo devoto, de tipo religioso, obras, tratados que Son Juana hace para ayudar a la gente a llevar a cabo su vida religiosa a partir de ejercicios o a partir del rezo del rosario. Esto nos va a, nos lleva de la mano a hablar del vínculo de Son Juana con la catedral y con los obispos, ¿no? Son Juana le escribe este poema a Fray Payo de Rivera, ya cuando era arzobispo virrey, ¿no? Vamos a ver a Fray Payo no como virrey, sino como arzobispo. Le dice Son Juan en este poema, jocoso, porque es un poema muy, muy divertido. Ilustrísimo don Payo, amado prelado mío, y advertir Señor que es de posesión el genitivo, que aunque ser tan propietaria no os parezca bien visto, si no lo tenéis a bien, de mí está muy bien temido. Mío os llamo, tan sin riesgo, que al eco de repetirlo, tengo yo de los ratones el convento todo limpio. Este es un chiste, ¿no? Al decir mío, 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 para ese gato. Entonces los ratones se esconden, ¿no? Dice, parece, al decir mío tantas veces, ¿no? Mío os llamo, tan sin riesgo, que al eco de repetirlo, tengo yo de los ratones el convento todo limpio. Que ser liberal de vos, cuando soy de amor tan digno, es grande magnificencia, que hacia otros, hacia, hacia nosotros envidio. Y yo entre estos extremos confieso que más me inclino a una avaricia amorosa que a un pródigo desperdicio, ¿no? A continuación habla de una enfermedad en la que estuvo a punto de morir, le pide que vaya al convento para darle la confirmación, que no ha recibido, ¿no? Agrega que acaba de haber elecciones de la amadeza en San Jerónimo, y que aproveche la visita para confirmar dichas elecciones y confirmarla a ella. Y termina diciendo, así, príncipe preclaro, vuestros méritos altivos adorne gloriosamente el callado pontificio. Le desea que sea papa, ¿no? Es tan bueno que va a ser papa. Si yo os viera padre santo tener sacro vicecristo del universo al rebaño, el soberano dominio diera saltos de contento. Aunque este es un regocijo de Maromero, que ha hecho señal de placer los brincos, ¿no? Otro chiste, otro dejo. Se llamaba también con Fray Palio, que hace este tipo de chistes, ¿no? Que está diciendo, voy a brincar como Maromero si usted es nombrado papa, ¿no? Porque voy a tener mucho placer y voy a hacer de los brincos mi placer, ¿no? Sor Juana conoce el papel político de los arzobispos, es la contraparte de los virreyes y de sus cabildos eclesiásticos, que es el otro gobierno urbano de la ciudad, frente al cabildo civil, ¿no? Aquí tienen a Fray Palio, ¿no? Fray Palio fue obispo de Guatemala, arzobispo de México, reformador de las monjas, él legaliza la presencia de estas casitas, esta vida común en los conventos femeninos, ¿no? Esta vida privada, ¿no? Introduce en Guatemala la imprenta, promueve la fundación de la orden hospitalaria de los Betlemitas, que trajo a México, ¿no? Y fomenta una gran cantidad de obras, ¿no? Tiene muy buenas relaciones con Sor Juana desde este todo su su gobierno, recuerda, le encarga el neptuno alegórico, ¿no? ¿Cuáles son las actividades episcopales? ¿Cuáles son los obispos son maestros, ¿no? Se encargan de la catequesis, la liturgia, los sacramentos, hacen visitas pastorales, hacen cartas pastorales, rigen las cofradías, tienen que pedir permiso a la catedral para funcionar, son los que crean los seminarios y son los padres de los monasterios femeninos. Por eso Sor Juana tiene tanto que ver con los arzobispos, porque el monasterio de San Jerónimo depende de la mitra, ¿no? Depende de la catedral, ¿no? También son grandes promotores de la caridad, son padres de los pobres, se les llama, ¿no? Ayudan a hospitales, a colegios para jóvenes estudiantes, a recogimientos de mujeres, ¿no? Y administran justicia a través del provisorato, ¿cuál es la justicia eclesiástica? La justicia eclesiástica se hace cargo de temas matrimoniales, es como un tribunal de lo familiar, de pleitos entre el clero civil, entre los civiles y el clero, este, es un tribunal de justicia criminal respecto al al clero, es decir, cualquier delito que cometen los clérigos no es juzgado por la audiencia, sino por este tribunal, es el provisorato, ¿no? Además se encargan de lo que se llama la disciplina eclesiástica, ¿no? Sor Juana tiene muchos vínculos con los obispos, no solamente con Fray Payo, ¿recuerdan? Este, este obispo, el famoso obispo que firma como sorfilotea de la cruz, ¿no? Es el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz de Puebla, ¿no? Tenemos varios cuadros de él, este cuadro se encuentra en el convento de Santa Mónica porque él fue el creador de varios, de tres conventos de monjas agustinas recoletas, ¿no? Entre ellos el convento de Santa Mónica, ¿no? Este obispo dejó su corazón, pues, con su corazón, a las monjas, allí todavía en el museo convento de Santa Mónica, todavía está ahí un nicho donde está depositado el corazón de Manuel Fernández de Santa Cruz, el gran promotor de este convento, ¿no? Él es de gran, es uno de los introductores del famoso escritor francés Francisco de Sal, ¿no? Un obispo de Ginebra, un santo obispo del siglo diecisiete que había escrito un libro que se llamó La Introducción a la Vida Devota. Este libro estaba dedicado a Filotea de la Cruz, ¿no? Filotea es una una especie de alter ego, ¿no? Una mujer a la que dedica el obispo de Sal, San Francisco de Sal, el libro, ¿no? Es con el día, con ella dialoga y por esto este este obispo Santa Cruz que publicó la obra de Francisco de Sal en castellano y que estuvo muy relacionado con las imprentas de Lyon en Francia. Él incluso hablaba francés y tenía muchos vínculos con esta imprenta francesa, este, utilizó el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, precisamente haciendo alusión a la obra de San Francisco de Sal, ¿no? Tiene la San Francisco de Sal, ¿no? Este, su introducción a la vida devota, ¿no? Este obispo y príncipe de Ginebra, ¿no? Y también, paralelamente a este obispo, gobernaba en la diócesis, cuando se fue Fray Payo de Rivera, en 1680, Francisco de Yarincellas. Francisco de Yarincellas ha pasado a la historia, digamos, Sor Juana, como su gran enemigo, pero hay que matizar, ¿no? No, no, era un hombre, ciertamente, con una fuerte misoginia, según sus biógrafos, pero esto era santidad para la época, ¿no? No era, no era algo negativo, ¿no? Que no quisiera ver a las mujeres, era un signo, era un signo de que era un hombre casto, ¿no? Y que resistía las tentaciones. Fue obispo de Michoacán, en tres años, en 1677 y 1680, visitó la diócesis de Michoacán y dejó varios, varios volúmenes de su visita. Fue obispo de México en un larguísimo periodo, ¿no? Dieciocho años fue a su obispo de México hasta su muerte en 1698, ¿no? Gobernó su diócesis durante tres virreyes, el conde de la laguna, de que ya hablamos, mi amigo de Sor Juana, el conde de Monclova y el conde de Galve. Tuvo fama de gran reformador, padre de los pobres, muy dadivoso, fundó el seminario conciliar, inicia las obras del nuevo santuario del Tepeyac, y es muy crítico, junto con el padre Núñez, que una monja como Sor Juana dedique tantos esfuerzos a temas profanos, ¿no? Es decir, un poco la crítica que hacen estos dos hombres a Sor Juana, es que Sor Juana se está trabajando demasiado en temas que no le incumben, ¿no? Y la crisis comienza precisamente en 1691, ¿no? Está concluyendo Sor Juana, su famoso poema hermético, llamado el primero sueño, ¿no? Basado sobre todo en la obra de Kircher, como hemos visto. Un año, un año antes había escrito en la crisis de un sermón, una crítica, un célebre sermón sobre las finezas de Cristo, pronunciado o impreso por el jesuita portugués Antonio de Vieira. Este sermón fue traducido, parece que ayer y cejas fue uno de sus grandes promotores, ¿no? Es un sermón básicamente retórico, ¿no? La retórica ya había invadido la teología y se dedicaba a estas minucias, ¿no? Ya la teología no podía decir nada nuevo, se dedicaba a estas minucias. ¿Cuál fue la mayor fineza de Cristo? ¿No? Haberse quedado en la Eucaristía, haberle dado al hombre, este, la libertad, ¿no? Haber muerto por la cruz, por los pecados, ¿no? ¿Cuál fue la mayor fineza de Cristo, ¿no? Y entonces, Sor Juana, al contrario de lo que decían todos, Vieira critica mucho a los grandes autores que habían hablado de las finezas, Sor Juana dice la mayor fineza de Cristo fue habernos dejado en libertad, ¿no? Y este sermón circuló entre su círculo, nunca trascendió, ya, Sor Juana no quería publicar su texto, ¿no? Su texto había sido varias veces copiado y había circulado en estas tertulias que ella tenía en el convento de San Jerónimo, ¿no? Es posible que quien lo hizo circular fuera un agustino llamado Fray Antonio Gutiérrez, que era uno de los contertulios, y que lo llevó a Puebla y se lo dio al obispo Santa Cruz. El obispo Santa Cruz, sin el permiso de Sor Juana, lo publicó con el nombre de carta atenagórica, ¿no? Y al mismo tiempo escribía otra carta privada, la carta de Sor Filotea de la Cruz, apelando a que debía escribir Sor Juana sobre temas devotos, y no sobre temas teológicos, ¿no? Porque los temas teológicos eran cosa de varones, ¿no? La teología era un ámbito masculino. También debió influir la rebelión social, la rebelión de 92, ¿no? Que debió conmover, ¿no? Este, a Sor Juana, las presiones del profesor Núñez, las presiones del arzobispo Ayer y Seijas, ¿no? Y ese sermón recibió no solamente críticas, también recibió mucho apoyo, ¿no? Los jesuitas, varios jesuitas apoyaron a Sor Juana en su discurso, al igual que un preventado de la catedral, que se llamaba Juan Ignacio Castorena y Ursua, ¿no? Este personaje es muy importante para Sor Juana. Sor Juana, sin embargo, a partir de aquí, parece que, aparte de que estaba enferma, ¿no? Era una mujer muy, que tenía muchos hachaques y continuamente estaba sufriendo enfermedades, pues parece que decidió abandonar la vida, digamos, de escritora profana y dedicarse a escribir textos más sagrados y, de hecho, ya dedicarse a una total y abierta entrega a la vida espiritual, ¿no? Aquí tiene a Sor María de Ágreda, defensora del mundo, la de la Inmaculada, ¿no? Se dice que anduvo viajando por el norte de México, el sur de Estados Unidos, ¿no? Predicando y anunciando la llegada de los franciscanos, ¿no? O sea, mujer de azul, ¿no? Sor Juana la menciona en su respuesta a Sor Filotea y se basa en sus escritos, en este, los ejercicios de la encarnación. Sor Juana deja de escribir. Y, finalmente, recuerdan, muere de una epidemia en el convento de San Jerónimo cuidando a sus hermanas, ¿no? Se ha hablado mucho sobre esta renuncia a las letras. Algunos dicen que fue obligada a vender su biblioteca y este, un complot de los obispos y de los jesuitas para obligarla a dejar de escribir. Y, por otro lado, hay otros otros autores y autoras que dicen que Sor Juana, de hecho, sí dejó de escribir por voluntad propia, metió su biblioteca para darle a los pobres el dinero y, a partir de esos últimos años de su vida, se dedicó por completo a la vida devota, a los ejercicios espirituales y a prepararse para una buena muerte como una buena católica que era. Aquí está una décima dedicada a este prebendado de la catedral, ¿no? Este prebendado de la sobispado que se llamaba Juan Ignacio Castorena y Ursua. Y Castorena era un hombre muy interesante, era un hombre que había nacido en Zacatecas, era hijo de mineros y comerciantes, era un hombre rico, ¿no? Fue enviado a México, estudió con los jesuitas, después entró a la catedral como prebendado, no todavía como canónico, como era una familia, de una familia rica, sus padres lo enviaron a España, a terminar sus estudios y, por supuesto, a buscar relaciones. Mientras estaba en España, con el dinero que tenía, pues era rico, ¿no? Fue uno de los promotores de la publicación de este tercer volumen de las obras de Sor Juana, el libro que se llamaba Fama y Obras Póstumas, que se publicó en 1700, mientras Juan Ignacio Castorena estaba allá en España, promocionándose, digamos, ¿sí? Regresó a México, fue nombrado canónico de la catedral y después fue nombrado en el siglo XVIII, obispo de Yucatán. O sea, era un hombre con una carrera eclesiástica muy, muy clara. Él fue el promotor de la primera gaceta que se publicó en México, por ejemplo, es el primer periódico mensual que salía en México. La gaceta que publicó Juan Ignacio Castorena fue el origen de una serie de gacetas que se publicaron a lo largo del siglo XVIII, es un hombre muy culto, ¿no? Y Sor Juana le escribe este este verso, ¿no? Favores que son tan llenos no sabré servir jamás, pues debo estimarlos más cuando los merezco menos, de pagarse están ajenos al mismo agradecimiento, pero ellos mismos intento que sirvan de recompensa, pues debéis a mi defensa lucir vuestro entendimiento, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Que Castorena se puede montar en su fama para lucir su entendimiento, ¿no? Y para algunos autores como este como a la torre, Sor Juana en este momento está en una duda, está escribiendo la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Donde hay una defensa abierta de la inteligencia y del papel que tienen las mujeres en la cultura y en las letras. Y al mismo tiempo, poco después se retira del mundo, ¿no? Esto es lo que da para muchos la idea de que Sor Juana no se retiró voluntariamente. Pero una cosa no es propuesta a la otra. ¿Quién no creerá viendo tan generales aplausos que ha navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Hablando de que ella es famosa y sabe que es famosa. Pues Dios sabe que no ha sido muy así. Pues entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulación y persecuciones, ¿cuántas no podré contar? Está hablando de sus enemigos. Pues por la en mis doce veces infeliz habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, ¿qué pesadumbre no me ha dado o cuáles no me ha dejado de dar? Si Sor Juana sufre por estas ataques que le hacen por sus versos, después de enviar su respuesta a Sor Filotea, para muchos su testamento espiritual, donde habla de la capacidad femenina para el intelecto, pierde su biblioteca. Es confiscada por el arzobispo, vendida por voluntad propia, no lo sabremos nunca. En 1693 Sor Juana deja de escribir. Su última obra es un villancéco dedicado a Santa Catalina de Alejandría, la famosa defensora, ¿no? Y bártir, mujer sabia, ¿no? Patrona de la universidad, y se canta en la Catedral de Oaxaca por el encargo del obispo Isidro de Sariñana y Cueva. Isidro de Sariñana era un antiguo canónico de la Catedral de México y su amigo desde la época de Fray Payo, ¿no? Dice, porque dicen, no sé quién, ellas no saben hilar y coser. Ellas solo saben hilar y coser. En este villancico alude, según unos, a Núñez de Miranda, ¿no? Está hablando de una mujer santa y sabia, ¿no? Y en ese villancico dice, algunos dicen, no sé quién, ellas, las mujeres, solo saben hilar y coser. Y aquí está el Antonio de Vieira, el jesuita contra el cual escribió la crisis del sermón, y el obispo de Oaxaca, Isidro de Sariñana y Cuenca, que fue su amigo cuando era canónico de la Catedral de México, ¿no? A la muerte de Sor Juana, el arzobispo, perdón, a la muerte de Sor Juana, sus bienes son confiscados por el arzobispo, y cuando muere el arzobispo, varios conventos entre ellos, San Jerónimo, exigen que se les regresen los bienes que les confiscó el obispo, ¿no? Vean lo que dice Sor Juana de los que hablan bien de ella. Muy, muy bonito este poema, ya con esto voy casi termino. No soy yo la que pensáis, sino es que allá me habéis dado otro ser en vuestras plumas y otro aliento en vuestros labios, y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarlo. ¿Qué os pudo mover aquellos mal merecidos aplausos? Así pueda la verdad arrastrarlo cortesano a una ignorante mujer cuyo estudio no ha pasado de ratos a la precisa ocupación mal hurtados, a una educación inculta en cuya infancia ocuparon las mismas cogitaciones el oficio de los ayos. Se dirigen los elogios de los ingenios más claros que en cúlpitos y en escuelas el mundo venera sabios. ¿Cuál fue la ascendente estrella que dominando los astros a mí os ha inclinado, haciendo lo violento voluntario? ¿Qué mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria? Entre mis letras el hechizo derramaron. Hermosísimo el poema, le está diciendo ustedes están hablando de mí y yo no me reconozco, ¿no? Cada quien se monta en mí para decir lo que ellos quieren. Un poco nos habla también a nosotros, ¿no? Mucha gente habla de San Juana buscándola como para justificar sus propias creencias, ¿no? Fue víctima de unos misóginos, o fue una monja sabia, o fue una monja que al final de su vida se arrepintió de sus pecados y se entregó a la vida religiosa. Cada quien habla de San Juana según sus propias intereses. Y San Juana termina este hermoso poema diciendo, ¿no? Todo esta magia que derramo en mis versos es obra de los indios herbolarios, de los hechizos que derramaron los indios herbolarios de mi patria, ¿no? Este es un homenaje a la tradición indígena, un homenaje a esta maravillosa cultura, a esta herencia que tiene de ser una criolla nacida en Nueva España. San Juan escribió al final, entre muchos de sus poemas, este que me parece extraordinario. Está escribiéndole a un galán, ¿no? Está enojada con el galán. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos y de ausentes enojos en ecos de mis plumas, mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo, muda. Nosotros, a más de trescientos años de distancia, todavía seguimos escuchando la comunicación de San Juana, esta extraordinaria comunicadora, que muda, nos está hablando todavía en nuestros días, y nosotros, sordos, la podemos escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubial. Extraordinaria conferencia, como siempre. Quiero recordarles que están acompañando al doctor Rubial, el coordinador del Seminario de Historia de Texas, Miguel García Odelo, y la coordinadora del Seminario de Literatura, Anemilia Felker. Yo voy a ceder la palabra a Miguel. Hay algunas preguntas, hay algunos comentarios de parte de la gente que nos está siguiendo, doctor Rubial. Le mandan felicitaciones y saludos de muchas partes. Así que yo cedo la palabra a Miguel. Miguel, adelante. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. La felicitación también de la audiencia, especialmente alguien que se llama María Solvera. Dice que a menudo, como usted decía en su conclusión, no somos completamente conscientes de el legado de Sor Juana en nuestra construcción del pensamiento, y ya que ya no propuso una forma lírica novedosa, su aportación fue directamente sobre la reflexión intelectual y social, valiéndose de los recursos lingüísticos informales de su época. Muchas gracias a María Solvera por su comentario, pero aprovechando la presencia de la maestra Felker, quisiera preguntarle si ella tiene algún comentario sobre esta extraordinaria conferencia que me voy a ocupar en comentar en un momento. Doctora Felker. Bueno, todavía no soy doctora, no se me acuse de usurpación, pero muchas gracias por la conferencia, fue muy interesante, llené mi cuaderno de notas. En particular me interesó mucho la referencia a Antonio Alatorre, no conocía este libro de las complicidades con, ¿cómo se llama? Los enigmas ofrecidos a la casa del placer, me parece sorprendente, lo buscaré cuanto antes. Y también es muy interesante las complicidades de Sor Juana con otras mujeres, ¿no? Y cómo buscó esas salidas para que su obra sobreviviera y relaciones de mecenasgo, pero también intelectuales, ¿no? Súper interesante. Y por otro lado me llama mucho la atención el género, cómo ha sobrevivido lo barroco, ¿no? Como hay un libro muy interesante de Lois Parkinson Zamora sobre el neobarroco y cómo el barroco es una forma de entender el mundo, ¿no? Estas superposiciones de épocas y de historias, contradicciones, entradas en abismo, que están muy presentes en la obra de Sor Juana, pero también en autores mucho más contemporáneos, ¿no? O no tan contemporáneos como Alejo Carpentier, pero luego otros sí más contemporáneos como Rita Indiana, por ejemplo. Y es muy interesante ver esa forma latinoamericana que tenemos de pensar desde lo barroco, ¿no? Y por eso muchas veces Sor Juana nos parece tan contemporánea, ¿no? Tan cercana en su lenguaje a pesar de estar tan lejana en el tiempo. Quería preguntarle al doctor Rubiales qué piensa de las reescrituras que hay contemporáneas de Sor Juana, por ejemplo esta novela de Mónica Lavín, Yo la peor, o por ejemplo el poema de Luis Felipe Fabre, que creo que se llama Sor Juana y otros demonios. No sé si está familiarizado con esas reescrituras y lo dije un poco al final, de que cada quien entiende a Sor Juana desde su perspectiva, ¿no? Ya sea desde lo religioso, desde lo feminista, o lo histórico, pero ¿qué piensa usted de cómo se interpreta desde nuestros, nuestras convicciones contemporáneas? Por ejemplo, desde lo decolonial o lo feminista, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, precisamente les puse, les puse ese poema porque me parece que Sor Juana, en su genio, como que se anticipó a lo que iba a ser su figura futuro, ¿no? Y diversa de mí misma entre nuestras plumas ando, ¿no? Es decir, ustedes me pueden ver como ustedes quieran, yo no soy esa, ¿no? Es decir, y nadie sabrá cómo era Sor Juana, ¿no? Y cada quien va a utilizar a Sor Juana con, con el, con la necesidad que esta época tiene, o que cada persona tiene, ¿no? Por eso Sor Juana es una de estas figuras universales, ¿no? Que nos sigue hablando hasta hoy, porque su, sus metáforas, además de la belleza que tienen, son metáforas que nos hablan de un profundo sentido humano, ¿no? Que va más allá del género, ¿no? Fue una mujer, la que, la que lo hizo, y es una mirada femenina, ¿no? Pero va más allá del género, porque nos habla precisamente de esto que Sor Juana decía, ¿no? Para, para, para el alma no hay ni distancia, ni sexo, ¿no? Nosotros estamos a una distancia de trescientos años de Sor Juana, y seguimos leyéndola fascinados. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra percepción del mundo sigue siendo muy parecida en muchos sentidos a la que tenía ella, ¿no? La realidad es algo muy complejo. La realidad es algo que no podemos asir. Y claro, en general, nuestra, nuestra cultura tiende a simplificarlo todo, ¿no? Es decir, nuestra cultura es una cultura que, que, que se maneja en lugares comunes, y los lugares comunes son explicaciones simples, ¿no? Y la gente se queda con las explicaciones simples, porque ya sabe que esa explicación es verdad. Pero la realidad, esa verdad que es la realidad, es mucho más compleja que una explicación simple. Y lo que nos muestra Sor Juana es que en un, la única forma de aproximarnos a la complejidad de la realidad es a partir de la metáfora, ¿sí? Porque la metáfora nos da perspectivas distintas, ¿no? Nos, nos permite ver desde diferentes enfoques lo que nosotros llamamos realidad, ¿no? Y nos permite complejizar esa realidad, ¿sí? Por verla tan compleja como lo que es, ¿no? Nadie tiene la última palabra sobre lo que es la verdad, nadie. La verdad absoluta no la tiene más que Dios, ¿sí? Nosotros tenemos únicamente verdades relativas, ¿no? Y, y Sor Juana, el genio de Sor Juana, es lo que nos está diciendo, ¿no? Nos percibimos partes de esa realidad. Y la mejor forma de percibirla es a través de la poesía, ¿sí? Porque la poesía no solamente se dirige a nuestro intelecto, se dirige a nuestra intuición. Y nosotros cuando leemos a Sor Juana no solamente nos sorprendemos por la belleza, nos sorprendemos que nos está conmoviendo, nos está hablando a este sentido que todos tenemos, mujeres y hombres, que es el sentido de la, de la intuición, ¿no? Y, y despierta algo en nosotros que no puede ser explicado racionalmente, ¿no? Esa es la maravilla que tiene la literatura y que tiene la historia también, ¿no? Porque finalmente la historia y la literatura están conviviendo en un mismo espacio. Sor Juana utiliza muchísimas metáforas históricas por su profundo conocimiento que tiene. Claro, no es la historia que nosotros ya conocemos, pero ella tiene conocimiento de la antigüedad clásica, tiene conocimiento de los santos, de la edad media, tiene una gran cantidad de conocimientos y todos esos conocimientos los utiliza para hablar de verdades que son eternas, ¿no? Esas verdades que siguen conmoviéndonos porque son profundamente humanas. Y creo que eso es lo que están descubriendo los autores modernos, ¿no? Estos neobarrocos, ¿no? Que están descubriendo el hilo negro, ¿no? Porque finalmente los barrocos ya habían hecho esto, ¿no? Los barrocos habían descubierto que hay diferentes niveles de realidad. Esto que nos dice más realidad, lo que vemos, no es la única realidad. Ya Platón lo había dicho, ¿no? Hay realidades más allá de lo que vemos y esas realidades solo pueden ser descubiertas a partir de la intuición, ¿no? Y esa intuición se da solamente a partir del lenguaje metafórico, ¿no? Y el lenguaje metafórico además no solamente es literatura, contiene también filosofía, ¿no? Contiene una profunda filosofía de vida, ¿no? Que se acuerdan lo está diciendo por el nombre de ese hermoso poema, ¿no? Para el alma no hay prisiones ni cadenas que la impidan, porque solo la aprisionan las que se forja ella misma, ¿no? Freud podría haber dicho esta frase, ¿no? Si tú eres el que te creas tu propia realidad, tú eres el que te creas tus cadenas, solamente tú puedes liberarte, ¿no? Y eso es una enseñanza universal. Yo creo que eso es la gran aporte que tienen estos estudios y esto aproximarnos a esta genialidad de persona, ¿no? Que fue esta mujer que vivió en México en un monasterio en el siglo XVII, ¿no? Que seguimos admirando. Sí, yo decimos que los comentarios reflejan precisamente ese consenso de el enorme legado que es Sor Juana para la humanidad y para los escritores contemporáneos. Maestro Miguel Ángel, querías hacer algunos anuncios, querías hacer algunos comentarios más adelante. Los comentarios, sí, muchísimas gracias. Efectivamente, Sor Juana es uno de los personajes, no solamente más revisitados actualmente, en mi opinión es uno de los personajes de la historia de México que ha corrido con muy buena suerte, especialmente después de la independencia de México, junto con Juan Luis de la Cámara y probablemente Fray Manuel de Navarrete, Sor Juana. Estos tres personajes fueron rescatados y aceptados dentro de la constitución de la literatura nacional a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX recibió atención sumaria y muy específica también, desde Méndez Blancarte hasta el día de hoy, como el doctor Antonio Rubial que nos hace recordar sobre esto. Pero también quisiera hablar de esos universos que existen dentro de la figura de Sor Juana, el trasfondo histórico que es el universo más amplio, pero también el personaje, porque este personaje que ha ocurrido con tanta suerte, pues no solamente se ha hablado muchísimo de su obra y de su persona, sino también acerca de su propia, de su propio aspecto físico, que como el de la mayoría de los personajes históricos famosos, cuya niñez y propia historia de vida traspasan su propia realidad y su tiempo y a veces se les añaden elementos legendarios como esta ya famosa prodigiosidad prematura, pues también el aspecto de su rostro ha sido también objeto de mucho debate. Pero especialmente esta imagen de Sor Juana y la proyección que tuvo en el Imperio Español es lo que me gustaría retomar como último comentario de la conferencia del doctor Antonio Rubial, porque precisamente la imagen de Sor Juana en el Imperio Español fue muy diversa, desde los que la ponderaban, como la ponderaban en México como un gran ser prodigioso, también hubo otros que ya mencionó el doctor Antonio Rubial como Francisco Álvarez de Velasco, cuya obra rítmica, sacra, moral y laudatoria fue el único que además de decir que era prodigiosa, pues le habló de amor, le habló de amor y estaba profundamente enamorado de ella, nada más que corrió con la mala suerte de que al que venía a México y enterarse con la vida de su suerte, ya había muerto Sor Juana. Entonces esto nos habla de la imagen que tienen de él en la Nueva Granada, en la actual Colombia, pero también de cómo se utilizó su obra a lo largo del Imperio Español, pero especialmente me llama mucho la atención en Bolivia, en el norte de Argentina, en Perú, que se musicalizaron en el siglo XVIII, muchos de sus versos. Así pues, bueno, le damos las gracias al doctor Antonio Rubial, quisiéramos hacer un anuncio muy importante, el Seminario de Historia y la Unión San Antonio, el próximo año va a publicar una obra, un título del doctor, que es la Nova Roma, la vida en la Ciudad de México, en la época de Sor Juan, dentro de la colección editorial que el Seminario de San Antonio tiene para todos ustedes. Y bueno, and for our audience in America, I would like to make an important announcement. The next year, the Unión San Antonio will have published a very important book. It's the New World Round, a New Mexico City in the Age of Sor Juan Inés de la Cruz, written by Antonio Rubial and translated by Professor Michael Brescia of the University of Arizona. And we put research within the in the editorial collection that Unión San Antonio has for you. It's worth saying that these are one of the most important books of the author and a spectacular book about the daily life of the most important city of the American continent in the 17th century, with the all the tales of the fascinating story that will interest many without adults. Those meet you on this book the next year. We will give more details later. Muchas gracias a todos nos suelencia. Este querido Alfredo, doctor Laguna, doctor Vela. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias al doctor Antonio Rubial, otra vez por su generosidad, por regresar y deleitarnos con esta conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Esperamos seguirlo viendo por aquí, que nos siga acompañando para compartir su mente, su conocimiento, y ha sido, como siempre, muy grato tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Y también, bueno, a nuestros invitados, agradecerles su tiempo, su compañía, siempre ver estas conferencias en compañía de gente como ustedes las hace todavía más agradables. Y agradecer a nuestra audiencia, la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos meses en esta serie de conferencias, que bueno, la pandemia nos obligó a hacer de esta manera, pero que también gracias a ello hemos podido llegar a muchísima más gente. Agradecerles su compañía durante todos estos meses y decirles que en el 2021 continuaremos trayendo estas conferencias, así que estén muy pendientes. En enero tenemos ya por ahí algo preparado, así que síganos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales de la UNAM San Antonio para enterarse qué es lo que viene en 2021, que seguramente serán muchas cosas buenas. Pues agradecemos a todos una vez más y despedimos la transmisión para Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!